Pues buenas tardes a todos, soy Traxumset, bienvenidos a un nuevo vídeo informativo, en este caso por fin tenemos ante nosotros un nuevo diario de desarrollo de Imperator Rome que simplemente trae las notas del parche 1.5 que llega mañana, este ha sido el bombazo, finalmente pues han decidido lanzarlo pues así sin mucho hype detrás ahí a lo bruto un poco, pero bien, me alegro un montón porque bueno, mira, ya lo vamos a tener mañana, ya vamos a poder disfrutarlo, ya vamos a poder viciar con este parche en el que va a ser muy recomendado jugar bien con Epiro, por unas cosas que vamos a comentar ahora, o bien con las repúblicas, ¿vale? porque son así un poquito uno de los objetos más grandes del parche, que entre otras cosas pues se centra en hacer un rework muy muy grande al tema cultural del juego aunque toca también otros temas como las rebeliones o el propio Epiro, ¿vale? Hacia el final del vídeo voy a comentar unas cositas que son pues aquello que hablamos del poder de la amistad, de que el juego lo íbamos a hacer entre todos y tal y las tres sugerencias que han llegado a los foros principales de esta semana pues las mencionaremos al final y vamos a comentar un poquito por encima las notas del parche, ¿vale? En principio deciros que todo lo que vamos a ver, el gran contenido que vamos a tener en este parche es todo de forma gratuita y todo viene en el parche 1.5, pero una cosa que han hecho es que había un DLC que estaba disponible cuando reservabas el juego que te daba algo de flavor, algo de sabor para Epiro, ¿vale? Nos daba pues unas unidades distintas, nos daba pues si no me equivoco, pues es unidades distintas, ¿vale? O sea, alguna canción extra y tal, o sea, era un DLC como muy cosmético, ¿vale? Y solo estaba disponible si habías precomprado el juego o comprabas la edición deluxe Entonces, ¿qué han hecho? Pues que a partir de mañana lo podremos comprar de forma independiente y no solo eso, sino que ha sido mejorado gratamente el DLC con un montón de nuevas misiones para Epiro Estas misiones van a consistir, pues obviamente, en poner nuestra región inicial más fuerte pero también en centrarnos en conquistar Grecia y en conquistar Italia Y lo bueno es que la idea de conquistar Grecia va a ser un árbol de misiones y la idea de conquistar Italia es otra Y como algo único de Epiro, podemos cambiar entre cualquiera de estas dos misiones sin ningún tipo de penalización, ¿vale? Sin que perdamos el progreso ni sin que tengamos ningún tipo de tiempo de cooldown que ya sabéis que cuando cancelas alguna misión pues tienes que esperarte unos 5 años, creo que son, antes de poder elegir la siguiente Pues esto con Epiro de manera especial no va a suceder, ¿vale? En fin, aquí nos comentan un poquito esto que os digo del DLC Seguramente sea un DLC muy muy barato Probablemente valga como mucho mucho 5 euros Y como digo, nuevas misiones para Epiro Creo que son 3 bloques de misiones Tiene una nueva dinastía, un nuevo linaje exclusivo Todo este contenido nuevo se va a aplicar de forma retrospectiva para todos aquellos que ya tenemos el DLC Que esto no lo he comentado, pero esto es importante Si ya tienes el DLC de Epiro Se te va a mejorar de forma automática mañana en el momento en el que se actualice, ¿vale? Va a estar disponible para su compra No sé cuánto va a costar, intentaré sortear alguna copia, ¿vale? Y si el DLC está activo Al demostrar la legitimidad podemos llegar a conseguir la dinastía de Epiro ¿Vale? Pues esto es interesante Ahora bien, vamos con todo el tema de las características gratuitas Todo lo que viene del parche gratuito Que es bastante bastante bestia Y son muchas mecánicas a las que nos tendremos que hacer, ¿vale? En primer lugar, tema de la cultura, ¿vale? Todo ha sido rehecho y, por así decirlo, tú legislas o regulas Los derechos que tienen las culturas en tu país Y esto lo puedes hacer de distintas maneras Por ejemplo, dándole estatutos De hasta qué nivel de población pueden llegar a ascender Por ejemplo, puedes decir que Esta cultura, pensemos, la cultura andaluza Pues no puede pasar de ciudadano libre O la cultura de tartesos Estoy de coña, ¿vale? Obviamente, pero ya pilláis un poco la idea, ¿vale? Por ejemplo, puedes poner una cultura que solo puedan ser esclavos Otra que puedan llegar a ser ciudadanos, etc. ¿Vale? Obviamente, si llegan a ser ciudadanos Pues estarán muy contentos Y todo el tema de la felicidad, pues va a ser importante, ¿vale? También tendremos interacciones exclusivas con las culturas En plan, pues, yo qué sé Les das, yo qué sé Dineros y están contentos y cosas así, ¿vale? Va a haber un montón de decisiones Va a ser un proceso, ¿vale? En el momento en que cambias el estado En el que está una cultura En el momento en el que cambias los derechos Que puede llegar a obtener Pues es como un proceso No es algo inmediato Recordad que Imperator es mucho Desarrollar tu país a lo largo del tiempo Y no es como Mira, de repente podéis ser ciudadanos Y ya está, de un día para otro Pues todos asumen que son ciudadanos No, pues va a haber un proceso Hasta como que se llega a aplicar la ley En todo tu territorio, etcétera, ¿vale? Poblaciones Hay cositas interesantes La primera de todas es que hay un nuevo tipo de población Que es el noble Va a ser muy raro tener nobles Solo van a salir en tu capital En principio va a haber muy poquitos Son bastante exigentes Necesitan como bienes de lujo Proven un montonazo de dinero Y contribuyen a la creación de rutas comerciales en tu capital Lo cual es muy interesante Porque esto significa que vamos a poder tener rutas comerciales De manera dinámica Si tenemos un territorio muy, muy rico Una capital muy, muy grande De forma natural Nos va a ir generando rutas comerciales Y eso me parece súper guay, tío Porque eso no se podía hacer hasta ahora en Imperator Rome Las rutas comerciales tenías que ir forzándolas tú, ¿no? O sea, haciendo inversiones de poder político O haciendo, por ejemplo, pues Cogiendo las políticas extras Que te dan rutas comerciales extra Y este tipo de cosas, ¿vale? También van a tener un peso distinto las poblaciones Van a gestionar un poco el tema de la rebelión de forma distinta, ¿vale? Y hablando de rebelión Tenemos un rework muy, muy importante a las rebeliones No a las guerras civiles Las guerras civiles van a seguir funcionando igual Pero las rebeliones van a ser localizadas, ¿vale? Es decir, que si una región es muy desleal Por los motivos que sea Pues esta región va a contribuir Va a tener una probabilidad de rebelarse ¿No? Un proceso Una vez termine ese proceso Se rebelará Y comenzará una especie de guerra Entre tú y esa región Y a esa rebelión se le pueden ir sumando Se le pueden ir sumando otras regiones Pues que tengan ganas de independizarse, ¿vale? Otra de las cosas que ha recibido cambios muy, muy profundos Es el tema de los senados Los senados no tienen absolutamente nada que ver Con lo que eran ahora Es un nuevo tipo de gobierno totalmente distinto Y básicamente ahora va a haber tres partidos políticos Principalmente son el partido como la facción populista Es decir, que quieren darle cosas al pueblo Tenemos algo así como los optimates Que serían algo así como más elitistas Y tenemos algo in the middle ground Pues que también puede ser interesante, ¿no? La idea es que los partidos O sea, las personas Según sus necesidades van a O según sus intereses van a apoyar a un partido u otro Y van a buscar pues Que hagas ciertas acciones en el país Pues para apoyarte Para quitarte su apoyo, etcétera, ¿no? Si... bueno Vamos a tener que verlo en gameplay Porque es un poco complicado de explicar Tenéis todos los vídeos de los diarios de desarrollo En el canal Si queréis ver más en profundidad cualquier cosa de estas, ¿vale? Se ha hecho un pequeño rework al comercio No es el gran rework que quieren hacer Que se en principio vendrá en el futuro Todo eso está por ver Pero ha habido un mini rework al comercio Y tiene un poquito más de chicha ahora, ¿vale? Por así decirlo Todos los bienes comerciales Tienen ahora un valor distinto Es un poco arbitrario Es un poco como les aserió a las narices Pero bueno, al menos ahora tienen unos bienes distintos, ¿vale? Y no va a ser lo mismo Traerte un bien comercial dentro de tu país Es decir, por ejemplo Tú tienes una región con lino Con cuero, perdón, por ejemplo Tienes una región con cuero En tu país si te lo traes a la capital Eso te va a dar X dinero Pero si ese cuero lo traes de un país extranjero Te va a dar más dinero, ¿vale? Así que como que tiene bastante más gracia ahora El comercio No es que pase a ser algo increíble Desde luego Pero el comercio tiene muchísima, muchísima más gracia Algo interesante es que con algunos personajes Sobre todo los cabezas de familia Podemos, tenemos ahora una interacción que se llama buscar esposa Podemos buscar alguna candidata dentro de sus familias Lo cual va a facilitar mucho el tema de hacer matrimonios Y finalmente nos mencionan que va a haber crossplay en el multiplayer Entre las distintas plataformas en las que está disponible el juego Que ahora mismo son Steam, GOG, Paradox Plaza y la Microsoft Store, ¿vale? Hay un montón de cambios de equilibrio Cambios de economía, los gobiernos, a la IA Hay un montonazo de correcciones de bugs Algo que me ha sorprendido un montón es que han cambiado un montón de invenciones Han introducido nuevas, creo que eso es interesante Han introducido nuevas culturas también Obviamente tenemos un Es un parche muy centrado en la cultura Algo muy interesante para aquellos que os interesa mucho conquistar Es que ahora el ser un poder regional Un poder grande o una gran potencia Nos va a dar una reducción del warscore Es decir, que podemos tomar más provincias en las guerras Conforme mayor rango tengamos como país Creo que es muy interesante para aquellos que son Para aquellos que quieren conquistar mucho Se ha introducido un montón de eventos de la cuarta guerra de los diádocos Sobre todo de cara a Tracia y se han introducido un montón de eventos Y entre otras cosas los fuertes van a contribuir a reducir el malestar En las regiones en las que estén construidos, ¿vale? Como digo hay un montón de bugfics, hay mejoras para la IA Pero bueno, eso no me va a parar de leerlo Porque como digo es bastante más coñazo de leer O más abstracto y no creo que sea tan interesante Ha introducido rollo algún puerto en algún sitio Han corregido pues bugs como digo Han hecho algunos ajustes de equilibrio Pero en general yo creo que el juego se va a seguir jugando de la misma manera Lo cual, pero con más interés interno Con más gestión interna O sea que no va a ser como tan sencillo todo a la hora de conquistar y tal Ya no vamos a poder hacer tanto snowball Y esto va a habilitar un poco la idea de los imperios multiculturales Que se ve que es algo muy de la época Y creo que es interesante Así que este DLC le tenían muchísimas ganas Este parche, perdón Y el futuro, el siguiente, el 1.6 Que está previsto para otoño Se centrará en la guerra, ¿vale? Dicho lo cual Vamos a pasar un poco a las sugerencias que han llegado esta semana Las intentaré comentar cada semana Aunque tened en cuenta que es posible que alguna semana no haya diarios de desarrollo Sobre todo una vez se haya lanzado este parche Probablemente tengamos hotfix y tal Pero bueno, como digo Si queréis leer más detenidamente las notas del parche Pues echad un vistazo al link de la descripción, ¿vale? Los posts más votados por parte de la comunidad de sugerencias Han sido los siguientes, ¿vale? Empezando por el final Algunas son un poco pochas, ¿vale? Ya os lo adelanto Esta nos habla de un rework a la tecnología Que básicamente es un poco pipasta del tema del EU4 Básicamente tenemos unos campos Y estos campos tecnológicos Pues tú vas investigando en ellos Y se vayan una barra de experiencia Y se te van desbloqueando tecnologías, ¿vale? No me parece que estés excesivamente bien desarrollado esto Y todavía menos desarrollado está la segunda votación Que ha sido Epidemias Que es básicamente un tío diciendo Ey, en la época había epidemias Paradox introduce epidemias Que esto está presente en algún juego ya como el Crusader Kings 2 Ya está, eso es una sugerencia Pero la primera yo creo que es la más guay ¿Vale? Que básicamente lo que hace es que el manpower que tienes O las tropas que tienes Sean generadas en función de la población Que tienes en las provincias Es decir, voy a explicarme bien Una división va a estar originada de una provincia Por ejemplo, de Zaragoza, ¿vale? Pues el escuadrón de Zaragoza Y esa división se constituye de manpower Que viene de esa provincia Si esa provincia se queda sin manpower Porque no tiene comida Porque ha habido una hambruna Pues esa división no se regenerará Pero necesitarás tener manpower ahí para formarla también, ¿no? Es un poco algo que ya existía en Victoria 2 Y que desde luego sería interesante introducir en Imperator Robin Nada más chicos, como digo Si alguien tiene curiosidad por ver más en profundidad Cualquiera de estos cambios Pues por supuesto estad atentos del canal Mañana voy a empezar a subir una serie a saco No sé si con Epiro, con Roma o con ambas Desde luego quiero jugar Le doy a dar mucha caña Y en segundo lugar Deciros eso Que si tenéis más curiosidad De momento hasta mañana Queréis hacer tiempo Y ahorraros el hype Os animo a miraros los vídeos de la serie De la 1.5 De los diarios de desarrollo Porque ahí lo explico todo más en profundidad Pues todos los cambios que hay aquí mencionados Como el tema de la cultura El tema de la nueva población El tema de rebeliones El tema del Senado Y el tema del comercio Pues allí me explayo más, ¿vale? Esto es más para que la gente tenga una idea De lo que trae el parche 1.5 Que como digo Todos estos cambios son gratuitos Y llegan mañana Para todos aquellos que tengamos Imperator Rome Comprado en nuestra plataforma Nada más chicos Muchísimas gracias por llegar aquí Tengo muchísimas ganas de jugarlo Y nada más Nos vemos en el próximo Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao